¡Suscríbete al canal! ¡Estás hermosa! ¡Atención, atención! Un dedal de semillas de girasol y... ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Es mi receta con semillas! ¿Dónde está mi anuncio? Pensé que lo tenía aquí. ¡Ajá! ¡Hoy es el desfile estupendo! Todas las participantes deben usar un tutú que muestre algo que las haga estupendas. ¿Pero cómo sé que me hace estupenda? ¡Ahora vayan rápido a preparar sus tutús! ¡Tal vez haya algo en mi libro! ¿Cómo silbar mientras patinas? No. ¿Cómo patinar mientras silbas? No. ¡Vamos, empecemos! Nada sobre cómo saber qué me hace estupenda. ¡Tal vez Barry pueda ayudarme! Necesito una cosa más para mi tutú especial. Hmm... Disculpa, Barry, pero... ¿Cómo supiste en qué eres estupenda? ¡Fácil! Sabía que podía ser... ¡Esto! ¡Eso es fabuloso! Eh, tal vez también soy estupenda en esto. ¿Qué opinas? ¡Ah! Ah... Creo que esto no es lo mío. Pero... ¡Me encanta tu sombrero! Será el toque final perfecto para el tutú. ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Gracias, Petit! Siempre supe que eras súper buena siendo glamorosa. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Perdí! ¡Ah! ¡Un aro! ¡Ah! No te preocupes, Pumpkin. Soy muy buena buscando aros. ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Gracias, Petit! Ahora mi conjunto de tutú glamoroso está completo. Yo... Nunca seré súper glamorosa como Pumpkin. ¡Oh! ¡Oh! Diseñé un tutú muy suave y de ensueño porque soy dormilona desde que era una gatita bebé. ¡Wow! ¡Quedará bonito cuando lo termines, Dreamy! ¿Dreamy? ¡Eres una súper dormilona! ¡Gracias, Petit! Tú continúa y yo terminaré tu tutú. ¡Gracias! ¡Esto será muy divertido! ¡Genial! ¡Y tan emocionante! ¡A sus lugares, mascotas! ¡Oh! Lo siento, Petit, pero no puedes participar sin un tutú. ¡Pero si no fuera por Petit, no tendría mi sombrero! ¡Y si no fuera por Petit, no habría encontrado mi aro! ¡Y si no fuera por Petit, mi tutú no estaría terminado! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Pero no puedo estar en el desfile! ¡No sé qué me hace estupenda! ¡Nosotras sí! ¡Es un tutú de la amistad! ¡Porque eres una amiga estupenda! ¡Estupendo! ¡Que comience el desfile estupendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas!